Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa de arte y cultura. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos en un lugar excelente aquí en Venezuela en México, que es la oficina de la NFL, donde vamos a llevar a cabo una entrevista muy interesante con nuestra amiga Geraldine González. Así es que no se despeguen porque esto va a estar de campeonato. Pues ya estamos aquí en esta entrevista tan interesante con nuestra amiga Geraldine González. Geraldine, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu oficina de la NFL. No hombre, gracias, un placer para nosotros estar trabajando con ustedes. Y bueno, estamos justamente en plena jornada de trabajo. De pronto escucharán por ahí algunos ruiditos, algunas sonritas, pero es que está trabajando todo el equipo porque contrariamente a muchas de las personas que nos van a estar viendo, que ellos ya están finalizando sus actividades por el curso del año fiscal y civil. Para nosotros es completamente al revés. Ustedes saben que tenemos que estar justamente en el pico, preparándonos para el pico de la temporada. Y aquí todo sigue a tamborado individual. Recuerden ustedes que les hemos comentado que este es un equipo que está conformado por 11 personas. que a lo largo de estos 12 años hemos crecido cualitativamente y también conforme a las actividades que estamos llevando a cabo, también hemos crecido el número de personas que están conformando esta oficina, liderada en este momento por Arturo Olive, quien nos pudo acompañar en esta ocasión a dar justamente esta agenda de trabajo que les mencionaba en el primer segmento. Aquí estamos trabajando dentro de áreas que son tan discípulas y tan complementarias como la comercial, que es la que se encarga de ver todas aquellas promociones que ustedes ven en el mercado, conforme a empresas que junto con la NFL permiten la oportunidad a los aficionados de tener acceso a esos valores y atributos que comparten, el área de licencias, que es la que se encarga también de llevar a cabo la relación con las entidades que manufacturan, que fabrican y que producen y distribuyen artículos constantes en las marcas en el mercado y sus 32 equipos. Por supuesto el área de fomento deportivo, cuyo programa insignia es el director de NFL de Tuchito, que estamos ahorita implementando en más de 16 entidades de la Nación gracias a un compromiso conjunto recientemente firmado con CONADE y eso nos está permitiendo llegar a casi medio millón de chicos y chicas desde las edades de los 8 hasta los 14 años básicamente. Por supuesto también tenemos el área de medios, lleva a cabo la relación con las empresas televisoras y pues yo me aprecio de tener a cargo el área de relaciones públicas, el área de responsabilidad social y por supuesto toda la relación con ustedes que son más de 100 medios que afortunadamente nos han ayudado a expandir todas estas actividades de NFL a lo largo y ancho de la región. Ya Daniel, qué gusto estar con ustedes aquí visitándonos en estas bonitas instalaciones, en este lugar de Santa Fe, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, México obviamente es un país que adquiere mucho el fútbol americano y la NFL obviamente está muy fuerte aquí. México, México de hecho es de los países, ¿verdad? De los mayores seguidores a nivel mundial. ¿Puedo nos platicar un poquito de esto, por favor? Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto y de hecho eso es un punto muy importante que todas las personas que me sigan lo sepan. Después Estados Unidos, el mercado más importante para la Liga de Fútbol Americano Profesional es México y todo el país en su extensión, ya que aquí contamos con alrededor de 17 millones de aficionados, de ellos aproximadamente 4 millones pudieran catalogarse como los aficionados asiduos, aquellos que ven más de 2.5 juegos por semana. Y que por supuesto también una cosa muy importante es que se sepa que el fútbol americano se ha practicado en México por más de 100 años y eso nos da la pauta de tener una afición conocedora muy involucrada, muy empapada de todo lo que corresponde a las maneras en que se juega tanto el fútbol colegial como el fútbol de la NFL y no por nada, pues tenemos ya casi más de 40 años de transmisiones de televisión y eso nos ha ayudado a expandir justamente el gusto la afición y el seguimiento de la iniciativa de nuestro país.